No, bueno, bueno muchachos, vamos a comentar ahora una noticia, un video Una mujer aparentemente pasada de merca, drogada o alcoholizada agrede a una mujer policía con insultos racistas diciendo que no me gustan las negras, no sé qué Esto ocurrió en el barrio de colegiales en Buenos Aires, en Capital Federal Vamos a ver el video y comentamos un poco No, no, estás loca, aviva No salas Escuchame, está loca, escuchame No, soltame Me puedes escuchar No me toque, no me gusta la negra No digas eso No, 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 se nota que estaba pasadísima de merca. Estaba recontra derogada y nada, un brote psicótico. Primero le dice, Gonzalo, dejá de grabar, pobre de mierda. No sé, no entendí bien esa parte. Primero dijo eso y después dijo, no me gustan las negras, en referencia a la policía.